Modo carrera, seguimos con la limpieza de vestuario, pero hay que jugar el primer partido. Nueva temporada, no hay excusas. Nueva temporada, no hay excusas. ¡Ahí está Koundé! ¡Menuda facha! Yo estoy alucinando. Nueva temporada, ¿eh? ¡Aquipo! No hay que debutar con derrota, ¿eh? Sería bastante malo, ¿eh? ¡Yush Koundé se la traga! ¡La primera acción de Yush Koundé se la traga! ¡No me lo creo! ¡Ah! ¡Te destino! ¡Gol! Gol, gol, gol de la Real Sociedad. Gol de la Real Sociedad. No me lo creo, no me lo creo. Empieza mal otra vez, Manguerdiola. ¡Madre mía, Pedri! Pero la clave estuvo en Koundé. Se comió esa pelota. ¡Koundé! El público anima. Sabe que se necesita, ¿eh? Se necesita a la afición porque el Barça no se encuentra. ¡Madre mía, Busquets! Puede ser su último partido con el Barça, ¿eh? ¡Vamos, Dembele! ¡Ahí está! ¡Esa es! ¡Vamos, Busquito! ¡Perfecta para Frenkie! ¡Frenkie! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de nuestro rubio guapo! ¡Gol de Frenkie de John! ¡Tenía que ser él! ¡Tiene que ser su año! ¡Efecto Manguerdiola! Jugada de El Mosquito, ¿eh? ¡La tuvo que enganchar El Mosquito! ¡La tuvo que enganchar El Mosquito para poder desbordar, eh? ¡Qué tirazo! ¡Qué tirazo! ¡Gol de Frenkie de John! ¡Primer gol de la temporada para esta nueva era, eh! ¡Sansu! ¡Vamos, Sansu! ¡Vamos, Sansu! ¡Ahí está! ¡Perfecta para Grimaldo! ¡Vamos, Grimaldo! ¡Vamos, Grimaldo! ¡Va a disparar, Grimaldo! ¡Va a disparar! ¡¿Qué hace Grimaldo? ¡Está loco! ¡Oh! ¡Aguelo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Si metes! Puede ser también el último partido del Kumagüero aquí, eh Cuidado Cuidado ¡Vale! ¡Final de la primera parte! ¡Final de la primera parte! 1-1 Ahí está Pedri, que cada año parece más viejo y no entiendo nada Y bueno Seguramente se vengan cambios Seguramente se vengan cambios En la segunda parte A Deyemi, eh Buena jugada del Barça El Barça que está despertando ¡Vamos! ¡Araujo! ¡Madre mía! ¡Araujo, bestia parda! ¡Araujo, bestia parda! ¡Buena triangulación! ¡Buenísima el Barça! ¡Madre mía! ¡Se está gustando! ¡Ay! ¡No la pierdas ahí, hombre! ¡No la pierdas! ¡Ahí viene! ¡Eh! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mucho portero! ¡Tenosteo! ¡Casi me marca El Dembélé falso! ¡Y se va! ¡Castigado! ¡Castigado! ¡Se va Dembélé y entra Carlos Fernández! ¡Lo acaba de castigar! ¡El entrador por fallar un mano a mano! ¡Oh! ¡Primer balón de Adyemilin la pierde! ¡Maldeput! ¡Ya está! ¡Ya está a la venta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Por debajo de las piernas a Jules Kunde! ¡Pero que hace Kunde! ¡Le hace un cañito a Jules Kunde! ¡La verdad! Kunde no ha jugado mal ¡No ha jugado mal! Pero ha tenido dos fallos... ¡Glamorosos! ¡Otra vez el Barça salvado por Ter Stegen! ¡Todo sigue igual! ¡Todo sigue igual! ¡Todo sigue igual! Ter Stegen salvador Renovación por otros 28 años Y espérate a ver ¡Ahí está! ¡El efecto vancordiola! ¡Ahí vamos! ¡Corre Ansu! ¡Corre Ansu! ¡Ahí está! ¡Corre Ansu! ¡Corre Ansu! ¡Corre! 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 ¡Gremaldo perfecta para Ansu! ¡Ansu para Adeyemi! ¡Adeyemi! ¡Trincao! ¡Va Trincao! ¡Va Trincao! ¡Va Trincao! ¡Va Trincao! ¡No pudo ser! ¡Pero buena acción! ¡Personalidad! ¡Eso queremos! ¡Que se atreva! ¡Que encare! ¡Que lo intente! ¡La pierde Busquets! ¡Va a empezar el Barça con un empate en casa! ¡Oye! ¡Esperate! ¡A ver! ¡Si no es una derrota! ¡¿Qué está pasando?! ¡No hay nadie atrás! ¡Tengo miedo! ¡Viene! ¡Va a ser la última! ¡La última va a ser para la sociedad! ¡No tengo miedo! ¡Puede venir la primera! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Va a pitar! ¡Va a pitar! ¡Va a pitar! ¡Mucho que mejorar! ¡Empate! ¡Empate! ¡Empate del Barça en su debut en Liga! ¡Bueno! ¡Sensaciones encontradas! ¡La puerta confía en mí! ¡La puerta confía en mí! ¡Se viene Haaland! ¡Quiero a Haaland! ¡Ah! ¡Oferta de despaso por la... ¡Vale! ¡La Real Sociedad quiere a Gaby! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Te estoy diciendo! ¡Oferta por Rikiputz! ¡26 millones! ¡Lo rechazo! ¡Y oferta! ¡Cesión! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Venga! ¡Cedido! ¡Venga! ¡Vale! ¡No hay ofertas todavía! ¡Ni por Busquets! ¡Ni por Piqué! ¡Ni por Agüero! ¡Chicos! ¡Necesitamos vender a sus futbolistas! ¡Vamos a jugar este partido! ¡Vamos a jugar el partido en Bilbao! ¡Partido importante! ¡Hay que jugarlo! ¡Ti-ti-ti-ti-ti! ¡Vamos! 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 ¡Concentración! ¡Concentración! ¡Es verdad! La última vez, la temporada pasada recibimos un 6-1 en este mismo campo. No se olvida y mucho menos perdonamos. Así que se viene venganza, ¿eh? Queremos venganza. Esta plantilla quiere venganza. ¡Venganza no! ¡Venganza de qué! ¡Al minuto gol! Iñaki Williams-Pelé. ¡Queremos venganza! Y me manda a callar. Y me manda a callar. Y me manda a callar a Mancordiola. Y me manda a callar a Mancordiola. Pierde la marca Araujo. ¡Ay, chicos! Me manda a callar. Buscamos venganza. ¡Madre mía! El mensaje. Mira, ahí está. ¡Mancordiola no entiende nada! ¡Mancordiola no entiende nada! Queda tiempo, queda tiempo. Queda tiempo. Vamos. Eso es falta. ¡Eso es falta! ¡Árbitro! ¡Madre mía! Iñaki Williams me tiene de hijo. Tengo miedo. La pierde el suelo. Es increíble. Y la recupera. ¿Qué hace Renato Sánchez aquí? ¡No! ¡Golazo! Me desconcentró Renato Sánchez en el Athletic, chicos. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Venga! ¡Calma! Equipo nuevo se está adaptando. Nuevos fichajes. Es normal. Es normal. ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Gol! 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 ¡Adeyemi! ¡No me salía ni el nombre! ¡Adeyemi! ¡Pase de Ansu Fati! ¡Ya empieza a funcionar la delantera soñada! Dembelea Ansu Fati y Adeyemi Vaya pase de Ansu Y gran definición de Adeyemi Gran definición de Adeyemi Ahí está, primer partido titular Primer gol Y lanza el mensaje de que No es Necesario No es necesario Haaland ¿Vale? Esa es, Adeyemi Adeyemi la puede perder Adeyemi Cuidado, calma Va a acabar el primer tiempo Que no nos metan otros Es lo más importante Buena Grimaldo Vamos, Jules 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 Conde Vale Vale Vale, final de la primera parte Voy perdiendo 2 a 1 Voy perdiendo 2 a 1 Voy perdiendo 2 a 1 Ahí está Frenkie Dios, qué guapo eres La madre que me parió con ese flequillo Yes Frenkie de Jon Seguro que la tiene hasta grande Es perfecto Vamos Vale Vale, Grimaldo Perfecto para Ansu 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 Adeyemi 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 La que acaba de hacer Adeyemi La que acaba de hacer Adeyemi Madre mía Cómo ha entrado este hombre al equipo Cómo ha entrado este hombre al equipo Parecía que se había liado en el área Pero finalmente no Mirad, mirad Mirad la que le hace ahí a ese Mirad la que le hace ahí a ese Adeyemi Adeyemi Gran debut como titular en el Barcelona Gran debut Y encima puede jugar de extremo por su velocidad Así que que no se duerma Que no se duerma Ansu Papi No, vaya pase Madre mía que se quedó quieto No, no, no No, no, no Gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol 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 del Atleti Ter Stegen se tiró con los pies Lo acabo de ver El piensa que no lo vi, pero lo vi Mirad Ter Stegen Se tiró con los pies Malinowski ¿Qué hace en el Atleti? Ter Stegen Vete a la mierda A ver Un poco de respeto ¿Qué hace? ¿Qué hace Ter Stegen, chicos? Vale que me salva siempre Vale que me salva siempre ¿Pero eso? No Se va a acabar Se va a acabar Final del partido Derrota Para Mancuerdiola Comienzo duro de temporada Comienzo duro de temporada Empate en casa contra la Real Sociedad Y derrota otra vez el San Mamés Equipo que se nos Está revelando un poco Cesión de Barraza Por supuesto Lárgate de aquí O sea Vale Vamos a simular este partido Vamos a simularlo Victoria 4-1 Gol de Eric García Grimaldo Dembélé Y Dembélé Doblete de Dembélé Bien 4-1 Victoria en casa Primera victoria contundente De la temporada Hacía falta Bien Y vamos a terminar Los tichajes Y vamos a acabar esto Oferta de cesión Por Yusuf Demir El Valencia Vamos a ceder a Yusuf Demir Sí señor Vamos a cederlo Una temporada Al Valencia Tenemos a Dembélé Tenemos a Trincao Se va el Messi Austriaco Hay que hacer limpieza igual Chicos Hay que hacer limpieza igual Igual Restindo el contrato Ojo El Sevilla acepta la oferta 16 millones Del Frankfurt Por Luc de Jong Voy a restindir el contrato De Gerard Piqué Es así Hay que hacerlo Hay que hacerlo Edad 35 años Yo quiero hacer limpieza Hay que liberar Hay que liberar Más a salarial Y vamos a dar un golpe Antes En el mercado La aporta Se ha estado guardando Para este momento Valor entre 176 millones de euros Sueldo 170 mil Tenemos dinero para él Voy a por ti Voy a por ti Quizás tendríamos que ofrecer Entre 216 millones Y 290 Ahí estoy Muy concentrado Silencio Te voy a dar Al Kun Agüero Vale Y además Te voy a ofrecer Tenemos 300 millones Te voy a ofrecer 150 millones Más el Kun Agüero Ahí va Ahí va Ahí va Por supuesto Podemos acordar El intercambio de Agüero Haaland Pero Quieren 233 millones Quieren 233 millones De euros ¿Cuánto está ¿Cuánto está Valorado Filipe Utiño Memphis? 68 Voy a meter a Memphis Depay Y te voy a bajar esto A 170 millones Más Memphis No 100 160 Más Memphis 203 ¡Bueno! Me han bajado Me han bajado De 233 millones A 200 Por Haaland ¿Pero qué pasa? Que soy una ratilla Soy una rata Y voy a poner Otra oferta Por tres Voy a bajarlo Soy una ratita Soy una ratita 180.000 ¿Qué te parece? ¡Ah! 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 ¡La rata! ¡La rata! ¡La rata! ¡La rata! Memphis Depay No contaba con él Así que Hasta luego Vale Clave Por supuesto Morgan Freeman Es el representante De Haaland Yo alucino 5 años Haaland ¿Qué te parece ¿Qué te parece 5 años? ¿Vale? Cláusula de 460 millones de euros Por supuesto que acepto esta cláusula Que me la quiten Que me la quiten Ahí está Sueldo Sueldo 170.000 ¿No? Pues te voy a dar 180 Encima te lo subo ¡Morgan Freeman! Se ha ido para siempre Se ha ido para siempre Haaland 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 ofendido con mi oferta No llegamos a un acuerdo No llegamos a un acuerdo de última hora No hubo acuerdo Cuando Morgan Freeman Rayola se puso Muy duro con las negociaciones Y estaba pidiendo Y estaba pidiendo Más de 200.000 Al mes Estaba pidiendo Las llaves de la casa de la porta Estaba pidiendo A la mujer No sé qué Lamentable Lamentable Las peticiones de Haaland Y Ojo Porque Madrid ha fichado A León Górezca Yo paso Oferta Por Busquets 22 millones Nos paga El Inter Se puede pedir entre 17 Y 25 millones No voy a jugármela Voy a venderlo Por 22 millones Gracias Busquets Por todo Gracias Busquets Por todo Se tiene que ir Se tiene que ir Vale Yusuf Demir también Ha ido Cedido No Qué mala suerte Lo de Hala Busquets vendido Oferta por Coutinho Vale Bien Bien Hacemos limpieza Ojo Puedo pedir Por Coutinho Entre 22 y 33 millones Me ofrecen 29 Yo creo que Lo voy a vender O sea No voy a negociar No tengo ni ganas 29 millones Por Coutinho Está bien Vale Coutinho Hasta luego Venga Busquets al Inter Venga 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 Chicos Se viene Míralo Ahí está Busquets Con el Inter Ahí está Sergio Busquets Con el Inter Se han ido todos Él no se fue Así que nada Vamos a acabar esto Y vamos a irnos Ya está Chicos Ya está Se acabó el mercado De fichajes Y se acabó Este capítulo Así que nada Siguiente temporada Siguiente capítulo Ya continuamos Con la liga Y a ver Qué pasa Ahora ya A por todas Este año No hay excusas Este año Hay que Ganar un título Así que nada Chicos Vamos a dejarlo Por aquí